Este décimo simposio de la transversión es la de la puerta. Así que pido, por favor, que se vayan sentando los que se quieren con nosotros durante esta próxima hora y media. Y bueno, lo que sí se puede observar es que existe efecto esto de ponernos a la rebelde interesante para el final. Con lo cual, la gente sigue permaneciendo aquí, más allá de los premios y de la conclusión del simposio. Voy a presentar a las personas que la acompañan de la forma más rápida y suspinta que sea posible. Bueno, la acompaña José Miguel Castillo. Bueno, él es un profesional de asistencia en el deporte, de licenciado, pues es muy activo en redes sociales solamente. Aquí todos los que la acompañan, excepto a mí, pues son activos en redes sociales. Y bueno, yo creo que es el ejemplo de cómo transmitir información fidedigna, rigurosa, en el campo del simposio, en el deporte. Y de una forma bastante intensa, ¿no? Yo cada vez me sigo en Twitter, bueno, me sigo a los cuatro, obviamente. Pero, claro, se hacía un interés en un bucle, porque llega ahí información, 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 y que si hombre, o no duerme, o en la alta de información ahí, está aquí con él. Entonces, a todos ellos, mi agradecimiento suficiente por estar aquí con nosotros ellos, porque sé que tienen siempre una agenda muy apretada, y esto de poder compartir con nosotros este tipo, pues es un privilegio. A mi extremo derecho, parece que hay un ritmo, pero no lo es, ¿vale? En el otro extremo del cuadrilátero, se encuentra Sergio Peinada. Bueno, ya sé que en muchos de vosotros, pues más hace falta que le presente, ¿no? Yo creo que cada uno ha hecho un trabajo bastante diferenciador. Sergio ha sido capaz de enfocar en las redes sociales a través de la salud, y de ver que, aparte del rendimiento, hay una forma de enfocar en las habilidades físicas a través de la salud. Yo creo que es un privilegio también contacto con él, y que hayan aceptado estar aquí y compartir tiempo con el resto. A mi izquierda, tenemos un radio marchante, tampoco hace falta a nuestro presentante. Quiero agradecerle también que ha colaborado un poco como coorganizador también en este simposio. La parte, ya podemos decir, de todas las conferencias que han dado permisos, se han grabado, y tendrán discusión a partir de su página. Esto no se podía decir hasta el momento, porque queríamos que la gente viniera. Este es un acto presencial. El simposio sirve fundamentalmente para que nos podamos volver a ver los amigos de todos los años. Y, bueno, pues intentamos que esto sea así. No obstante, pues la gente que se va a haber perdido, pues podrá haberlo a partir de la página web de David. Y, bueno, pues, en esa estaba Carlos Barçalote. Yo creo que es uno de los científicos jóvenes con mayor proyección nacional e internacional. Está revolucionando en el mundo de la evaluación, ¿vale? Aunque ahí no lo admita. Pero con las aplicaciones que está desarrollando, está acercando mucho la evaluación y está simplificando mucho el proceso de evaluación. ¿Qué permite esto? Pues, entre dos cosas, dejar el mito de que para evaluar nos hace falta cumplir los procedimientos, y lo único que hace falta es tener algo de conocimiento y la inquietud para utilizar este tipo de aplicaciones. Así que a todos ellos, vaya por el estado de mi agradecimiento para estar aquí con nosotros hoy y compartir el tiempo con ustedes también. La presentación será 20 minutos por cada uno de los ponentes aproximadamente. Después haremos un turno de preguntas en conjunto para todos ellos. Así que, sin más, para no quitar el tiempo, tiene la palabra José Miguel Castillo. Muchas gracias a la administración por participar en una mesa redonda. Bueno, lo primero que me ha pasado cuando venía para acá es que mi hija de 6 años me ha dicho Papá, no vas a ser ridículo, intentad hacerlo lo mejor posible. Voy a empezar a dejarla ni a ella ni a vosotros, entre lo que cabe. Bueno, es verdad que después de gente como Chicharro, pues cuesta un poco animar el evento, pero lo intentaré. Creo que me ha tocado en primer lugar porque soy el más joven de los cuatro, como todo el mundo sabe. Y nada, a la hora de enfocar la ponencia... Para no tener un poquito de presión me acaban de comunicar que son 10 minutos. ¿Vale? Pasaré, pasaré algunas rápidas a una diapositiva con todo eso. Bueno, como os comentaba, a la hora de enfocar la ponencia, yo pensé, yo no soy un comunista de maneras profesional, ni muchísimo menos, y pensé cómo podría transmitiros la parte que a mí me hiciste en las redes sociales. Yo hasta el 2014 no sabía ni lo que era el tuit. O sea, que me he tenido que poner las pilas a base de trabajarlo de manera, pues, un poco asociante. Bueno, yo siempre, cuando hablo con Rocco Pedro, unas primeras veces, siempre le dije que para mí el discurso de entrenamiento era el business world del entrenamiento. Creo que es un evento único a nivel nacional, el más reconocido en España, y para mí es un verdadero orgullo y placer volver a estar aquí en el que pensé las pilas por primera vez en el 92, hace 25 años. Este es un poco el recorrido que me hace, que obviamente, como me ha hecho el doctor Pedro, lo me ha dado tiempo, pero iré pasando lo que pueda. Entonces, objetivo de las redes sociales, ventajas y desventajas. En cuanto a qué te da la visibilidad de redes sociales, los ejes que yo suelo trabajar en redes sociales, algunos más polémicos y otros menos polémicos, caja de herramientas, esta la voy a pasar, porque, como ya decimos, lo tenéis en Twitter, os he descargado en el primer tuit, fijado, tenéis la ponencia descargada, el vídeo y todos los textos que no me ha dado clic cuadrados. Entonces, lo tenéis en modo real ya, ya lo habéis subido en Twitter, ¿vale? El que os interese y lo podéis descargar ya con el tuit de sinfonso. Entonces, luego, intelectual con las redes sociales, esta parte que pagó, no lo tengo mucho tiempo, información errónea de algunos influencers, revisión de bases biomédicas, que lo tenéis también en el primer tuit que os he dicho de Twitter, y un poco de virtudes y qué es lo que hay que transmitir también en las redes sociales. Bueno, el link es la chispa. ¿Por qué uno empieza en las redes sociales? Como os he dicho, yo no lo tenía ni idea, yo tengo 43 años y no lo tenía ni idea de lo que ha hecho. Es decir, yo creo que ponen una idea de muchas cosas que no me han hecho en la carrera. Al final, el éxito, el único sitio que viene antes del trabajo es el del historiario. Realmente, te tiene muchísimas horas de actividad y de trabajar solo. Como nada, nace de la nada, y al final uno se empata de lo mejor de todos sus compañeros, de los que nos aprenden muchísimo, yo partí dos libros que me gustaban. Uno era el de exportar los de Eduardo Muñoz en educación física, y otro de, por lo que me ha dicho, todo la fía, el canalizó. Esos dos libros me encantaban y al final fue lo que derivó mi blog. Esta es la versión tercera de lo que me creció en un principio en 2.000 dólares. Como os dije antes, yo no sabía que los que he admitido hasta 2014, que mi saludo de la fía, que hoy de la FAT, pues me informaron un poco qué implicaba FAT y qué es lo que te daba un poco la reflexión. La fía hasta aquí, pues han pasado apenas tres años. Vale, quizás la vocación docente y el hecho de divulgar, que yo soy un divulgador, lo soy de científico, el entrenamiento y salud, pues es lo que me ha ayudado a intentar manejarme la red social. Porque al final, si tú solo realizas tu conocimiento en el entorno más cercano, lo que te quedas es muchísimas fronteras geográficas que no te has pasado por quedarte en una parte muy pequeñita. Hablando de Cámara, desde el 2014, la culpable fue la periodista de un preso doctor. Y bueno, yo no soy especialmente extrovertido, tengo un punto de timidez y a mí me cuesta. Me cuesta subirme, me cuesta hablar, hay muchísimas comas falsas, lo pretendo para hacer perfectos porque no lo soy, y un vídeo entero de entrenamiento requiere muchas tomas que desechas al final. ¿Vale? Objetivo de las redes sociales, pues, primero, facer el docente lo primero. Divulgar salud y entrenamiento de un moro científico. Lo segundo, mejorar como profesional, sobre todo el Twitter en el France, una raballa, si vengo a perfiles, van a enseñar muchísimo en cuanto a entrenamiento, a entrenamiento, compartir conmigo papers, etc. Y la última, marca personal, que nunca la había pensado, pero que sí que es importante, creo que, tener una marca personal que identifique con las redes sociales. Difícil, al final, aquí es un perfil que todo el mundo conoce, el Twitter para mí es un mejor ámbito profesional. Instagram, yo no lo trabajo mucho, es verdad que yo hago todo, yo llevo el blog, yo llevo las redes sociales, hago todo, al final se está a juntar y como casi no soy una persona, llevo la administración del blog y no, al final no dan las horas. YouTube es el que te permite más cercanía, más cercanía con el lector, yo soy que, bueno, con el lector, con el que me hicieron los vídeos. Perdona que vaya muy rápido, pero me habías dicho que en YouTube sí que yo tenía pensado bien. Close, close al final es una variable, que tampoco yo no sabía que existía, que te dice más o menos que introducir asignaciones en redes sociales. No te queda el número de seguidores, al final también los oídos de chavetes se compran, yo creo que es fantástica, porque realmente tener un volumen de seguidores alto está muy bien, pero si realmente no tienes que jugar productivo, no tienes sentido. A partir de 65 empiezas a estar en un tipo de influencia, a partir de 70 pues mucho más. Esto varía desde el largo de la actividad clínica semanalmente. Ventajas de la actividad. Se me olvidó decir que al final yo lo relaciono un poco con principios de entrenamiento, no hay tiempo aplicando, pero al final algunos sí que parezcan en los morados. Tal vez cortan las grandes experiencias únicas que yo no voy a conseguir y se me han quedado en mi entorno más cercano de la inclusión. Muchísimo más que grande entrenamiento, al final lo das a basto y tienes que contar con el equipo que debemos partir de entrenamiento. Ponencias, enjuvenadas, como las que hice hace poco, o marcas de suplementos o de material deportivo. Luego intentar que el acceso a los papers, que sea de manera pues también más amplia para todo el mundo. Al final todo se cierra a pagar un precio por descargar 300,90 euros en un paper y si tú consigues que la gente pueda hacer ese conocimiento, pues al final un gusto es bueno para todos. Ponencias, otro paso, al final, pues bueno, el formador en la comunidad de Madrid para hacer eso de la educación física, material, con el de trabajo, luego pues esta parte también es muy importante, tener visibilidad en un profesional y deporte en diferentes medios, tanto en prensa nacional como en empresas deportivas, histórica o televisión, pues al final hace que tu mensaje vaya mucho más allá de lo que he dicho de quedarse en tu entorno más cercano. Bueno, diferentes imágenes, este diario, las estas. Estas contra la primera, al final, nada es, no es sobre todo lo que produce. Crítica, cuando tú expones tu persona y expones tu trabajo al público, pues al final hay mucha gente que critica con mucha razón muchas veces y otra gente critica a veces con no tanta razón. Al final pues es un signo que genera la adaptación, pero deja de ser que al principio te duele mucho, luego te acostumbras a las fechas y bueno, si no se pasa mucho de luna, pues luego va con el año. Luego, el principio de tratamiento que hace mi profesión, pues, es fabricar, entre comillas, materiales, de cierta calidad, durante mucho tiempo, y con un agradecido personal. Yo siempre digo que al final esto tiene un precio. Yo me tiré cinco años sin vacaciones, el único, pero no que tengo vacaciones, ha sido 15 días este año, porque me lo propuse y llegué con un momento ya de que Marcon estaba bastante cansado, por falta de sueño, de trabajo, y al final descansé, me ha venido de lujo, es el principio de recuperación, pero luego también de tranquilidad, si no vuelves a traer la fecha, ten antes de tranquilidad. Yo me llevé un libro de Mykecoin, el entrenamiento funcional, y pasé el de nada. Bueno, mi familia, al final es la que más me ayuda en todo esto, y la que sufre muchas veces, pues, las horas de mi historia, el trabajo, etcétera, etcétera. Por eso digo, el principio de entrenamiento es duratorio, no puedes estar siempre, aquí tienes que hacer descansos, y también las 5 y 4 comidas. Me decía, pero yo también, yo he abierto muchos comentarios, muchas cosas que están automatizadas. Por ejemplo, el tema de los tweets, hay aplicaciones que te vierten tweets, cada X tramo horario, no puedes estar siempre, ya que te estoy dando clases, no puedes estar así continuamente, hay cosas que sí quizás, pero quizás no todas, porque yo cuando le respondo, lo hago de manera personal, pero sí hay cosas que quizás también. Los ejes, bueno, la parte más política, al final, divulgación científica, que no es creación científica, y ahí hay un principio, es que la utilización no puedes hablar de pago, de gol, de todo. No sabemos más que una pequeña parte, y en esa parte, nos pueden enseñar, ya lo que está, a muchísima gente. Cuando se lea un teléfono actualizado, ya está puesto en el teléfono. El espacio especial de la L, vamos a fundamentar, en la base de la pirámide, conseguir un aumento de la jornada lectiva, al final, pues se pregunta en mucho más deporte, y muchísima más formación, en el sitio de la jornada fiscal de deporte. Bueno, en este tema, vamos a tener en la cabeza, yo no gané nada, con definir la regulación profesional, yo sé que es política, que es correcto en determinados medios, pero creo en ello, creo que la seguridad, en su medida de las personas, depende de esto. Y eso no significa, que la persona con circulación, sea para más total en la situación, puede ser en su caso, quizás al revés, pero creo que defender esto, yo realmente el trabajo, yo lo tengo hecho, todavía me falta mucho por vivir, pero creo que para los más jóvenes, el tener un mercado global es bueno para ello. Bueno, el principio solo es un principio, cuando se cuesta el dinero. Habría discursos a todo el mundo, al final, lo que todos ustedes, es que, genera problemas en los colectivos, en nuestros casos. Pero, esta, no, yo tengo problemas por nuestros colectivos, yo defiendo que, yo defiendo que, que hay determinadas parcelas, por ejemplo, en la estrada receta deportiva, donde un cajín, un divista, un filista, puede ser más fruto colectivo, por ejemplo, que obesidad, diabetes, quien sabe la mejor que un fisio, que un cajín, un fisio, me dudo mucho. En cuanto al tipo de entrenamiento, pues yo intento contar, en falta, el sexenista, Oscar Cicaje, pero, tenéis, un poco de acides, matronas, y un fisio de la próxima, obviamente, que es parte fundamental del tipo, y un fisio al final, un poco agosto, ¿vale? Luego, caja de herramientas, está la paso rápido, y no todos los contenidos, se necesita más, que significa, que al final, tienes que tener unas plataformas, unas herramientas de software, que yo también desconocía, y luego, el Wordpress también lo que era. Al final, pues, es más interesante, por ejemplo, el Wordpress.com, te da un bloque ahí, porque te da el manejo total, de la actividad que tú, lo que no conoces. El Wordpress.com, está mucho más capado, y te da más problemas, a la hora de tú, poder implementarlo. Comentarios, intentad que sean, por supuesto, reales, yo siempre pongo libreta, me voy a contestar, y corrobará, que es cierto, respuestas, a todo lo que te pregunten, intercuales, redes sociales, pues, una caja de herramientas, donde tengas, siete costas, que se te dice, y te dice, catalogadas, por, por diferentes, contenidos, bueno, debatir, hashtag, tipografía, Emily, ¿no? 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 Gracias por ver el video.